Chulada, la verdad, algo que me llama mucho la atención es que cambió no nada más el espacio, sino la colección Yo recuerdo la vez pasada que vine a verte, tenías muchas figuras y todo, pero como que tenías todo tu espacio muy lleno Hoy le diste mucho espacio, ¿por qué acomodaste así? ¿Te gustó más? ¿O pretendes hacer como más visual tu colección? Ajá, fue eso, que tenía que ser más visual, fue como una madurez de la colección De que primero, pues sí, tenía ese sueño de tener una juguetería justamente en mi casa Y dije, pues vamos a tener una juguetería aquí, ya con todo amontonado, un collage, todo Luego pues sí, ya caí como que en eso de, ajá, no sé, dije, está muy acumulado, como que está valiendo la cabeza aquí Y ya después con el tiempo dije, pues cada figura se le tiene que dar su espacio y se ve más bonito, se ve más limpio Eso es importante, gente, y algo que me llamó la atención Tú querías una juguetería y esa vez que venimos contigo nos contabas Este espacio es mío, este es de mi hermano, pero mi espacio ya empieza a tomar forma Recuerdo que tenías muchas figuras en la pared y te decíamos, bueno, se va apareciendo cada vez más a esos estantes, no donde pones figuras Pero ahora ya parece más museo, que eso está interesante ¿En qué cambió la colección? O sea, ¿cuál fue el cambio de piezas? ¿Te deshiciste de piezas? ¿Acumulaste más? ¿Cómo fue? Pues fue eso, vender algunas piezas ¿Cómo fue eso? Cuéntame, ¿cómo hiciste eso? Porque no puedo deshacerme de nada, ¿cómo haces eso? Es muy difícil, muy difícil, pero cuando ya te... yo pensaba así, bueno, voy a vender esta pieza, pero no quiero venderla Pero ya no la quiero, o sea, ya estuve mucho tiempo aquí Entonces dije, bueno, la voy a vender a tal persona, si me late está bien porque voy a saber que está en una colección donde sí lo quieren Entonces dije, bueno, voy a darle la oportunidad a otra persona de que tenga esta figura Y ya con eso yo compré las que nuevamente me gustaban, que la verdad no fueron muchas La verdad no fueron muchas ¿Cómo cuántas vendiste? Fueron como unas 15 Ok Entre Funko, yo creo que la más difícil que pudo haber vendido fue una Daenerys Targaryen, de la marca de 3-0 Ok Porque esa sí, pues, la compré, nada más, ¿por qué sí? Entonces, o sea, me gustó mucho en su momento, pero no, como que no me llenaba No me terminaba de gustar bastante Entonces dije, bueno, adiós Y entonces, terminas vendiendo esta colección Vamos a voltear un poquito para acá, para que veamos este espacio donde ahora está Luz adentro Tenías muchas, muchas piezas y conservas algunas Veo por aquí tu mujer araña que desde el día que la vi, dije, es una chulada Y me dijiste, bueno, es que tiene cierto custom ahí, este, el hombre araña que tienes arriba Pero, ¿hacia dónde decidiste irte? Porque recuerdo que la vez pasada que venimos, tenías latas, tenías promocionales de películas y todo Y ahora veo como más escultura, más, más figuras que otra cosa ¿Cómo, cómo hiciste ese cambio? O sea, ¿decidiste hacer ese cambio o fue algo que sucedió simplemente? No, decidí hacer el cambio, de hecho sí fue difícil quitar los pósters No difícil de quitarlos prácticamente, sino el... ¿Deshacerte? Ajá, sí, de deshacerme de ellos Y dije, es que quiero algo más limpio Porque, digo, cuando tú estás viendo una colección Lo que muchas veces yo he visto es que, pues No te percatas de que, por ejemplo, había un guasán entre tantas figuras Entonces, cada figura le empecé a tomar como que más valor En cuanto a cómo está hecha y el espacio que debe tener para que puedas admirar Y no, este, pues se te perturbe la vista, ¿no? De ver tantas figuras juntas ¿Qué, entonces, te fuiste más a lo mejor a tener menos, menos piezas, pero más específicas o más? Sí, ¿cómo decir? ¿Como más de una línea? Ajá, bueno, sí, más de una línea de personajes Este, y ahí fue como que más es menos Ok ¿No? Entonces, fue... Fue así el cambio que quería tener más calidad que cantidad Porque yo te recuerdo fan de Marvel O sea, desde que venimos la primera vez y vi tu colección Yo dije, bueno, eres súper fan de Marvel Y sigo viendo cosas de Marvel Sigo viendo muchas cosas de Marvel Pero también veo ya como cosas más de videojuegos No sé, tienes mucho más Playmobil del que tenías la vez pasada Coleccionabas una revista, ¿recuerdas? Sí Y ahora tienes como más pies de sillas ¿Cambió tu gusto? Este es... No, no considero que cambió mi gusto Sino fue como que más eso de las líneas Ajá De querer tener como que un poquito más de calidad Pero también cuidando el bolsillo Porque quién no quisiera tantas Hot Toys, ¿no? O sea... Pues ya tenías una O sea, tenías una Black Widow Y ahora ya tienes una vitrina con más Ajá Que a lo mejor no sé si todas son Hot Toys Porque hay más marcas Pero la verdad es que es una colección diferente Pues algo que decía Bernardo Y me lo dijo a mí alguna vez Me dijo, yo no compro Hot Toys Porque eso es meterte en un terreno Del que ya no vas a salir Y yo dije, no, claro que no O sea, puedes tener un Hot Toy Y ya, ¿no? O dos Cuando yo tuve el primero Realmente ya no... Ni siquiera lo compré yo Me lo regalaron Y entonces empiezas a buscar más de esa línea Aunque sí cuesta más trabajo Es muy difícil Y entonces ya tienes bastantes en tu vitrina Ahorita si quieres las vemos Y ha ido creciendo esa colección ¿Te gustaría más enfocarte a esas? Que a lo mejor a, no sé Legends, que son los que tienes acá Pues sí, es lo que me gustaría a mí Los Hot Toys Que es como que... Pues ahí tienes como que el personaje O sea, cuando te vuelves coleccionista Vas viendo que existe mucha más calidad Mientras más te metes Que quieres algo más real Hasta el punto de querer una réplica exacta ¿Vas a continuar con Marvel En diferentes tipos de figuras O diferentes marcas? ¿O vas a agarrar lo que te guste? Eso a lo mejor no recuerdo si te lo pregunté Pero creo que esa es la pregunta ¿Cómo coleccionas? ¿Por línea o por lo que te gusta? No, por lo que me gusta Ok Por ejemplo aquí Están muy variados En cuanto a los Hot Toys Unos son porque me gusta el personaje Y otros son porque me gusta El cómo los esculpieron O la calidad Porque muchas veces Hot Toys hace algo Pero no llega como que a ese parecido Ya sea porque no les permiten la licencia O como sea Pero que llegue a esa calidad Y va a haber muchas más marcas Que van evolucionando En cuanto a la calidad de estas figuras Sí, porque veo por allá Que tienes figuras de otras marcas O sea, tienes de Barbie Tienes de estas especiales Que son como de personajes de películas Ahí está de Jurassic World Y esa de allá es de... No alcanzo a ver Es Tomb Raider Y allá tienes de Star Wars O sea, realmente sí es por el gusto Meramente No es porque Ah, tengo que tener todas las Barbies Vestidas de... Alguien Alguna vez dijo No, tengo que coleccionar Todas las Barbies Que están vestidas de países Y luego se vuelve muy complicado Así es más sencillo Porque esa nunca la había visto Para serte honesto Nunca la había visto así Pues sí Le doy oportunidad a Barbie Porque fue más como Querer coleccionar Más cercano a los íconos del cine Que me gustan obviamente Entonces Cuando vi esa Barbie Me gustó Incluso a mi papá O sea, me dijo Te la quieres llevar Llévate ya Vámonos O sea, que tu papá es el alcahuete O sea, tu papá es el que te dice Ahora le vas Porque además Ustedes a lo mejor No lo ha tomado luz Pero estás armando Un halcón milenario Que también va a formar Parte de tu colección Y que te lo trajo tu papá Ajá Que digamos que pues es de él Y me dijo Ten, tú ten la mano de ahora Tú, yo lo compro Tú lo armas, ¿no? Exactamente Ok Pero sí, me he dado cuenta Que no son muchas las cosas Que él llega a comprar Sino que son cuando Tenemos un gusto en común Que es muy fuerte Que también le gusta bastante a él Que se le hizo original Entonces ahí Nada más ha sido Estalcón la muñeca Y este Pues invirtió El Digamos el 50% Del Kylo Ren de J2 Que también le había gustado Que Digo También las figuras En esa proporción Son caras No es Digo A lo mejor no son Extremadamente inalcanzables Pero no cuesta lo mismo Que un Este A lo mejor Que un Legends O una cosa parecida ¿No? Exacto Sí, cambió bastante Y también es cuestión Eso de espacio Por ejemplo Antes sí me iba Así como Ay, la figura tal Va a salir Me la compro Y cada mes Compré Figuras Porque pues eran Más accesibles Entonces dije No, ya quiero algo De calidad Y me quiero ir más Despacio Para disfrutar Y no llenar tan rápido Los espacios De las vitrinas Entonces Se saborea más Cuando es un poquito Más lento Y es una de las cosas Que se aprende Coleccionando realmente Cuando realmente coleccionas Aprendes a ser paciente Ordenado Y más selectivo En las cosas Eso es algo Que a mí me falta Todavía mucho Porque yo Ni soy O sea, sí soy Sí, sí soy No soy paciente Blues dice Paciente No soy paciente Para O más bien Soy paciente Para encontrar Algunas piezas Porque hay piezas Que no van a caer Luego, luego Y tienes que estar Esperando a fuerza Y estar buscando Pero la parte De la organización Creo que es algo Y no nada más A mí Creo que a muchos Coleccionistas Les pasa Que no encuentran La forma De organizar Sus colecciones Porque A lo mejor No tienes el espacio Suficiente O uno no tiene La imaginación Suficiente De repente Para decir Ok, tengo 500 piezas Pero tengo Dos metros cuadrados ¿Cómo las pongo En ese espacio? Eso es algo Que también Vale la pena Y se ve bonito Como lo hiciste aquí Sí Bastante Y va un Pues Algo que yo hacía Realmente haciendo Este Bueno, viendo Visita a Coleccionista Y otras colecciones Era justamente eso Inspirarme ¿Perdón decir copiarles? No Es que Sí Inspirarme Inspirarme en cómo Acomodaban sus colecciones Para yo así Como que darme una idea De cómo podía hacerlo De cómo Podía Inspirarme Por ejemplo En alguna idea original Entonces por eso Que yo vi Que me gusta mucho El espacio De visita a Coleccionista Porque ves otros mundos Sí Ves otras Pues formas De pensar Y de Acomodar Dentro del mismo mundo Que es el coleccionar ¿No? Entre nuestros Colegas Que nos gustan mucho Las figuras Que fíjate Ahorita que dices eso Estoy haciendo memoria De las visitas A Coleccionista Que hemos hecho Con anterioridad Y sí O sea Recuerdo coleccionistas Con museos Literalmente O sea Vitrina para todo Luces para todo Pasillos Espacios Pero también Recuerdo coleccionistas Que tienen sus muebles Con Como si fuera Una bodega De Un supermercado Y todo lo tienen Ahí acomodado Y ninguno Se ve mal O sea Más bien depende Cómo lo exhibas ¿No? Sí obviamente La luz le da mucha vista Y se ve muy bonito Pero También depende Como el espacio Que tengas Si lo tienes en caja Si no lo tienes en caja Y veo que tú tienes Cosas en caja Pero también veo Que no tienes Cosas en caja ¿Cómo te gusta más? Pues depende Yo era más quisquillez En la cuestión de Ya sabes El polvo O sea Yo ahorita Cuando no tenía Los cristales Los hot toys Pues estaban en caja Y hasta que tuve esto Pues los puse Y depende mucho Y depende mucho Puede que una temporada Yo abra una figura Y la ponga exhibida Otra temporada La ponga en caja Otras que realmente Son muy pocas Que no llegué a abrir Porque me gusta El lister Y en cuestión Del espacio Por ejemplo Ahorita pues hay Figuras guardadas ¿No? Ahí en caja Pero lo que hago Es exhibir Una temporada Unas figuras Y cambias Ajá Las guardo Y exhibo otras Y así Algo que me estoy acordando Mi querido Eros Es que tenías una colección No sé si es esa Que está allá Pero tenías una colección De figuras de terror En esa mera esquinita Cuando tu mueble Estaba del otro lado La has crecido La cambiaste Vendiste piezas ¿Qué pasó con esa colección? Porque sirve por ahí Algunas Pero son ya muy poquitas No recuerdo Si son las que tenías Exactamente O tenías menos O más No tenía Esas No me agregaron dos Realmente no fue como que Grande esa colección Le paré ahí Porque Pues no había como que Mucho que me gustara De lo que sacaba Pues justamente Que es Neca Y me enfoqué más En las de Guillermo del Toro La colección que sacó Del laberinto del fauna Y todas esas películas Y pues después de eso Me pasé a Star Wars O sea me pasé a los Black Series Y ya de ahí Pues Como que todos los que quería Realmente Los que realmente me gustaban Y de ahí me pasé A los Hot Toys Que realmente me gustaban Y ya como que Tengo esa parte satisfecha De tener No todo lo que quiero Pero sí de estar Bien Lo mínimo Indispensable Para poder funcionar Exactamente Ok ¿Cuál es tu plan A futuro? O sea ¿Qué te ves coleccionando Mañana? ¿Hot Toys? ¿O le vas a dar más Oportunidad Otra vez a Neca? ¿O a los Funkos Que te falten? No sé ¿Hacia dónde crees Que vas ahora? Y ahora es curioso Porque ahora Lo que estoy Enfocándome Es el motivo Por qué Empecé a coleccionar La nostalgia Ok Entonces pues estoy buscando Por ejemplo ahorita Los armables de Star Wars Que salieron de Mimbo En 2005 Los tazos Los Y todos los promocionales Que a mí me gustaban En ese entonces Pues ya es como que Algo más Nostálgico Iba a decírtelo Vintage Luego dijiste Cuando yo era niño Y ahí ya lo dudé Pero no ya haciendo cuentas Si es vintage Ya todo eso O sea De cuando tú eras niño Pues si ya tienes Cierto tiempo En el mercado Y se vuelve más difícil De encontrar Por supuesto Ok ¿Y de las figuras De Star Wars? Pues de ahí O sea Porque recuerdo Que dijiste Esa vez dijiste Es que estas son De mi papá Eso fue lo que dijiste La primera vez Que unas figuras Eran de tu papá No todas Algunas eran de tu papá O tu papá Las había traído Ahora te trae Un halcón milenario O sea ¿Piensan Como armarle por ahí? Pues él Con los de Planeta Agostini Que ahorita están saliendo Que se Tienen que armar Que nada más Son realmente tres Y ya de ahí Pues como que Para el panorama De ver más allá Ok No te cambie el gusto Porque ya como que Ya puedo disfrutar De la colección Yo puedo decir Que puedo disfrutar Y yo puedo Morir en paz Con mis vitrinas Híjole Eres el primer coleccionista Que me dice Estoy en paz Conmigo mismo Todos Por lo general Quieren más O dicen No todavía me falta Esto te iba a preguntar ¿Hay alguna pieza Que no vas a descansar Hasta que no la encuentres Que estés buscando ahorita? No Y justamente Me estaba preguntando eso La otra vez Que me senté Porque hay veces Que me siento A ver la vitrina O pongo a ver todo No Estoy bien Quizá La que vendría Sería la que va a ser Hot Toys Del general Grievous Ok Esa definitivamente Porque pues No la ha hecho Ajá O sea Si existe en Sideshow Pero como que no Todavía no Es como No voy a pagar tanto Por algo que no me termina La verdad es que Sideshow Y Hot Toys Son Bien difíciles Porque De repente Hot Toys saca La mejor figura Y luego Sideshow Saca la mejor figura Pero Ves las dos De la misma marca Y una está horrible Y dices ¿Cómo es posible Que hicieras esta maravilla Y luego hicieras esta porquería? Y así pasa Pero Y si tienes que estar Como buscándole Entonces Esa sería la pieza En general Esa La Este La backpuff de Batman El mismo Batman Y como que Lo que siempre quiero alcanzar Una estatua de Sideshow Del diseñador De Scott Campbell Ok No pues si le tira alto Si le tira una lanita Yo creo que Si yo Pudiera ahorita Y me dijeran ¿Sabes qué? Te vamos a dar chance De una última pieza Elige bien sabiamente Compraría el Batimóvil De Hot Toys Creo que ese es Así como mi guau Y a ti por ejemplo Que te gusta Ese Batman ¿Cuál Batman sería? El de Nolan ¿El de Nolan? Ajá O sea Nada que ver con el Batimóvil ¿Qué te digo? No Pero pues también Es interesante ¿No? Porque también Veo lo de las épocas Por ejemplo Lo que hago con Marvel Que es un Super hit ahorita Marvel Studios Digo En unos años Lo vamos a ver Como si hubiera sido Como ustedes vieron No sé He-Man Como vieron Todas las películas Que son de los 80's Como que se va a vivir Como que ese mismo hit Y la que más me gustó Fue la de Infinity War ¿No? Que fue como que Un super hit Ok Entonces yo creo que Cuando crezca Pues Voy a sentir esa misma nostalgia Con las figuras que tengo Ahora Si te tuvieras que deshacer De alguna De tus Hot Toys Para comprar Ese Batman ¿Cuál se iría? Qué tristeza No, así estaría bien difícil Yo creo que sería No, no sé Quizá Y Bruce Lee Que tengo ahí Pero también O sea También me pesa Porque es una figura Que le gustó a mi mamá Ok O sea Fue como Ah Bueno ¿Quieres este? Vamos a Me gusta a mí también Vamos a tenerlo aquí Pero que realmente sería Yo creo que sería Depredador Depredador O sea Dejarías ir un depredador Por un Batman Sí Qué difícil Esas decisiones Sabes Yo no he aprendido A tomarlas Y alguien me decía ¿Te podrías dedicar fácilmente A vender juguetes? Y le digo No No podría Porque cualquier juguete Que entre a mi casa Ya no sale Entonces Eso es bien difícil Porque tienes una colección Que en algún momento Decides Como tú Pues a lo mejor Dejo ir este carrito ¿No? Porque John Wick Ya no me gusta ¿No? Por algo Pero voy a conseguir El del padrino Ese sí quiero Y lo voy a traer ahora Y dejar ir el de John Wick Dices Ay Es como difícil Aunque ya no lo quieras ¿Qué es lo que decías? O sea Ya no lo quieres Pero no lo puedes dejar ir No es nada fácil Oyeros Pues la verdad es que Es un gustazo Ver tu colección Nuevamente Ha cambiado Pues prácticamente toda Sino que el 80% 90% Y ha sido Pues realmente Muy bonito Conocer Lo que has estado cambiando Lo que has estado haciendo La vez pasada que venimos Ustedes se han de acordar Te trajimos una playera Bueno Ya subimos de nivel Ahora te vamos a regalar Un pin Con muchísimo cariño Ay Muchas gracias De juegos, juguetes Para que lo tengas En tu colección Y bueno Pues que Ojalá Te guste muchísimo ¿No? Sí, claro que sí Un gusto Tenerlos por aquí Ah, ok Pero que no sea la última vez No Cuando quieras Allá hay cajas Si quieren Lo que estaría bueno Sería venir A ver Abre la caja Aquí Aquí sácalo todo No, muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Ha sido Un poco complicada La situación de la pandemia Y todo Pero finalmente Bueno Ya estamos Arrancando Con este regreso A conocer A los coleccionistas Conocer sus colecciones Y pues que bueno Que uno de los primeros Hayas sido tú Muchísimas gracias Por recibirlo Sí Un gustazo Muchas gracias Y muchas gracias a ustedes Espero que les haya gustado Colegas míos Sí Colegas coleccionistas Muchísimas gracias Por seguirnos Por vernos Por compartir Tenemos Patreon Tenemos mil cosas Muchísimas gracias Y compartan este video Para que más gente nos vea Luz está en la cámara Yo soy Juanma Y esto es Visita Coleccionista De juegos, juguetes Y coleccionales Nos vemos En la que viene Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!